¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si miras hacia arriba el cielo te tornerá Tu corazón y el mío también se alegrarán Si miras hacia arriba verás el cielo azul La 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 tan lindo como tú Nuestro planeta es hermoso de verdad Y todos juntos lo tenemos que cuidar Todos unidos hay que lograr un futuro mejor Ven a luchar, ven a saltar junto a tú y yo El Drogadena es hermoso de verdad Y todos juntos lo tenemos que cuidar Todos unidos hay que lograr un futuro mejor Ven a luchar, ven a saltar junto a tú y yo ¡Gracias!